Cantemos la canción de las vocales en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La A suena A, la A suena A, avión, avión, la A suena A. La E suena E, la E suena E, estrella, estrella, la E suena E. La I suena I, la I suena I, iguana, iguana, la I suena I. La O suena O, la O suena O, oso, oso, la O suena O. La U suena U, la U suena U, uva, uva, la U suena U. ¡Bravo! Cantemos una vez más en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La A suena A, la A suena A, avión, avión, la A suena A. La E suena E, la E suena E, estrella, estrella, la E suena E. La I suena I, la I suena I, iguana, iguana, la I suena I. La O suena O, la O suena O, oso, oso, la O suena O. La U suena U, la U suena U, uva, uva, la U suena U. ¡Bravo! ¡Eso fue divertido! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!